María Pombo habría vetado a Álvaro de Luna para que Laura Scanner estuviese cómoda en el Suave Fest. Os lo cuento todo, pero antes seguíme para estar al tanto de la última hora del salseo. El artista invitado del Suave Fest, la verdad es que me parecía un nombre muy potente para haber estado en el cartel desde el principio e incluso atraer a mucha más gente. Así que la sorpresa fue buena, no es esto de que dices, ¡uh, la sorpresa es un bluff! No, fue muy buena, Taburete, un festival que reunió a 9.000 personas. Es decir, que estar en el Suave Fest es algo potente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que durante la alfombra roja, Abel Planellas le pregunta a Laura Scanner si podría ser Álvaro de Luna el artista invitado y que qué haría ella. Escucha esa pregunta María Pombo y dice, ¿pero no te enteraste de que en el documental dije que en el Suave Fest yo quería que mis amigas estuviesen cómodas y no iba a hacer algo que les pudiese incomodar? Pues eso, es decir, ¿qué cómo va a venir Álvaro de Luna? Puede que fuese con tono de broma, pero dentro de ese tono de broma hay una realidad. Aunque Laura Scanner, hay que decir, que ella matizó que no tendría ningún problema en estar en un concierto de Álvaro de Luna porque incluso se cantaría todas las canciones porque se las conoce. Por lo que si Laura Scanner no le expresa a María Pombo ese sentimiento de, oye, esto me incomoda, probablemente Álvaro de Luna también podría estar en el Suave Fest. Pero María lo que ha dejado claro, tanto en el documental como ayer, es que no va a hacer nada que provoque que sus amigas lo pasen mal en el festival. También es normal que su festival hace lo que le dé la gana, entiendo yo, ¿no? Pero es un festival que le pega mucho a Álvaro de Luna. Le veremos en las próximas ediciones. Seguidme para más salseo.